Nos aventamos un sabroso aguachile verde Ahora, que es viernes de cuaresma Nos vamos a hacer un pequeñito aguachile En este mini molcajetito que trajimos de México Ya nada más Bueno, pues ya lo agarramos empezado Ya está curtido el camarón Ya echamos, aquí molimos este Todos los ingredientes que van para el caldito Echamos el limón y todo Y ahora viene lo bueno Se llama leche de tigre Bueno, así le llaman leche de tigre Vean, cebollita morada Y cebollita blanca también Vean, ¿eh? Así que a mucha gente solamente les gusta Echarle la pura cebolla Y los camarones Pero A nosotros nos gusta ponerle Pepino Echamos un pepinito Y le vamos a devirnos dando vueltas también Le ponemos jitomate Y a la vuelta y vuelta Pepino, jitomate Para que se vayan integrando todos los sabores Para que quede este aguachile ¿Sabes qué falta? Bien, rechupete Un poquito de Sal Y le vamos a poner un poquito de Sal ¿Sabes qué? Amarre bonito Sal al gusto, señores Lo seguimos a la vuelta y vuelta Para que se vayan integrando todos los sabores Y todos los ingredientes Para que la cebolla se vaya muriendo también Con el limón Y el chilito Vean, ahí va quedando Quedando de rechupete Uy, ya casi lo tiraba Va a tirar una tostada Pues vean Como está muy pequeñito Ya no alcanzo ni Son Dos libras de camarón Dos libras de camarón Para solamente tres personas Dos adultos y un niño Fueron Tres pepinos Tres pepinos Dos jitomates Dos jitomates Una cebolla Una cebolla dorada Y media Y media blanca ¿Cuántos limones fueron? Para que Uy, un puño ¿Cuántos? Diez limones El jugo de diez limones Tres chiles serranos Un manojo de cilantro Que mentira No fueron tres chiles Fueron como seis Seis chiles serranos Perdón Y tres habaneros Tres habaneros Y un manojo de cilantro Sal al gusto Ya mucha gente Si quiere ponerle pimienta A otros le ponen Este Salsa de soya Ya queda a su Gusto Y a su criterio Vean nada más Ahí está Ahora sí Nos vamos a chingar Unas tostadas Ahorita no Después le subimos El video Ahí disculpen Las fachas Pero llegó de trabajar Y lo pusimos A hacer de comer Después dicen Que los hombres No hacen nada En la casa Cálmate Si nomás llegaste A grabar el video Saludos gente Y provechito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!